Están por todas partes. Casi mires donde mires, hay una de sus piezas. Las has visto cerca de tu casa, en el bar en el que te tomas el café, o al lado del Museo Reina Sofía. La obra de Basket of Ning se extiende por todo Madrid. Es un artista urbano anónimo que tiene entre sus objetivos cambiar el aspecto de la ciudad. Y lo hace a través de mosaicos que apelan a la cultura popular y que no tienen su supervivencia asegurada.